¡Oh, glorioso sabes, bebito! En las causas justas y urgentes, tú que eres porque yo he escuchado. Te pedimos en esta hora de afición y desesperación, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo. Especialmente te pido, por los niños, por los jóvenes, por los abuelos, los aborigen y las mujeres, el trabajo y por toda la familia del mundo entero. Que sigamos tu ejemplo, que aprendamos a amarlo de corazón, a nuestro hermano Jesús, y nuestro Padre, y nuestra Madre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!